¿Qué tal amigos? Bueno, nuevo policía y esto no tiene nada que ver con la operación de luz, pero sí que es cierto que el policía ha metido la pata, entiendo que en esta ocasión, en esta ocasión, es decir que es verdad que puede perder el puesto de trabajo porque está tirando mucho un chicle que salva mucho este policía, pero es verdad que Sálvame aquí no ha tenido mucho que ver, es decir, es verdad que Sálvame llama a este policía, me imagino que porque lo conocería, porque se puso en contacto con él, por lo que fuera, se puso en contacto y él fue a dar una versión sobre una famosa y claro, le cae una multa, una penalización, suspensión de empleo y sueldo, en fin, una serie de cosas debido a lo que ha hecho, es decir, este señor, este policía sale en televisión, en el programa Sálvame, sin haber pedido permiso expreso a ninguno de sus superiores, con lo cual entiendo que el error realmente es del policía, Sálvame en este caso está pidiendo al policía si quiere venir y él acepta, pero no sabe si su jefe o no le han dado permiso, tampoco les interesa mucho eso a Sálvame, a Sálvame lo que les interesa es si vienes a hablar, no soluciono en la tarde, que es lo que sucedió, pero claro, es verdad que a consecuencia de Sálvame, pues, pierde el trabajo. A lo mejor otro tipo de programa hubiera dicho, bueno, necesitamos consentimiento expreso de tu jefe para nosotros tampoco tener problemas, ¿no? También podría ser moralmente que, digamos, el programa lo hubiera facilitado, ¿no? Pero no, no ha sido así, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Este policía, no sé si lo recordaréis, porque fue un día nada más, quiero recordar que fue un día nada más, a la televisión, el policía Alfredo Perdiguero califica de vergüenza su sanción por salir en Sálvame y por un comentario en Twitter irá al Supremo. A ver, el comentario en Twitter también él se califica como policía, es decir, él no se está haciendo pasar por nadie, ni es un avatar sin nombre, no, no, es él, es él y se identifica como él y como policía. Con lo cual entiendo que no sé dónde está la vergüenza. Si tú te saltas el código de la policía, uno de los códigos de la policía, y en Twitter como policía tú te identificas y haces ciertos comentarios, evidentemente te puede caer una sanción, ¿no? Creo que es lamentable, pero que encima quieras como ganar el juicio como si tuvieras las todas contigo, ¿no? Cuando todo lo contrario, creo que ha metido la pata. Bueno, el Policía Nacional Alfredo Perdiguero recurrirá ante el Tribunal Supremo su doble sanción impuesta por la Dirección General de la Policía el 26 de octubre del año 20, tras ser confirmada ahora por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, los motivos a aparecer en Sálvame y un comentario en Twitter desde su cuenta en el que se identificaba como agente del cuerpo, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. Entre las dos sanciones que él califica de vergüenza, se le ha impuesto un castigo de 45 días de suspensión de empleo y suerdo. Te digo una cosa, si realmente es así, que se ha saltado el código, digamos, de la normativa de la policía y las dos, por parte de las dos cuestiones, y lo peor que te puede pasar es que te suspenden un mes y una semana de empleo y suerdo, sinceramente yo me doy con un canto en los dientes. Demasiado que puedes perder tu puesto de trabajo. Es decir, al final esto ya está en el expediente y a la próxima que tengas algún acto similar estás fuera del cuerpo. Entonces hay que pensárselo muy bien porque esto no es como un frutero o como un panadero, que hay miles de panaderías y miles de fruterías. Esto es que si no estás en la policía, como no seas segurata o algo así, complicado lo veo, la verdad, porque para la Guardia Civil tendrías que presentarte a otras oposiciones, empezar de cero y estarías varios años sin cobrar, ¿no? Entonces por eso digo que creo que aquí está cometiendo un grave error este señor. Bueno, así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid en la sentencia tal del 16 de marzo por los magistrados de la Sala de lo Contencioso, Elvira Adoración Rodríguez y Ignacio del Riego, Santiago de Andrés y Manuel Ponte, ¿vale? Para dejar claro el nombre, el que lo quiera saber. Bueno, el policía habló en televisión sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, adelantada por el diario Punto Es, el subinspector Alfredo Perdiguero, representante del sindicato independiente de la policía española, yo me da a mí la sensación de que como era el representante del sindicato, como que se quería, cuando uno está sindicado o representante sindical, como que tiene más protección y él se quería que pueda hacer lo que le dé la gana. Y eso tampoco puede ser así, ¿no? Participó el día 2 y 3 de noviembre del año 2019 como invitado en el programa de televisión Sálvame. En él comentó la desaparición de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, la presentadora del programa, Carlota Corredera. Le identificó como subinspector. Su participación no gustó nada, evidentemente, a sus superiores. Y la dirección general de la policía consideró que había cometido una falta grave tipificada en el artículo 10.2 de la ley orgánica tal, 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 tal y cual. ¿Qué me estoy queriendo referir con esto? Que mete la pata. Hay una ley que te dice que no puedes intervenir sin solicitar un permiso expreso para tú informar sobre detalles de una investigación. Vale, entiendo que eso se tiene que hacer bajo permiso expreso de la propia policía que tú puedas dar información, revelar información. En este caso, él ha revelado información o reveló en su momento información sobre Blanca Fernández Ochoa que a lo mejor no tenía, o sea, primero no tenía conocimiento a la policía y segundo no querían a lo mejor hacerlo, ¿no? Bueno, en concreto, por la infracción de deberes y obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial cuando se produzca de forma grave y manifiesta. Se le impuso una sanción de 30 días de subvención de empleo y sueldo. Lo que os decía, por esto solamente 30 días, un mes sin cobrar, con la cagada que has cometido, yo creo que él como policía debería decir, ostras, me he saltado esta ley, la cumplo, la acepto y yo no recurro, yo no recurriría, pero ya por moralidad yo no recurriría, bueno, a ver si gano. No, 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 es que metió la pata y me he saltado la ley y un policía que se salte la ley, o sea, a eso se le llama corrupto, ¿no? Yo realmente no haría, vamos a decir que en vez de corrupto haya sido un error, pero encima queriendo defender lo indefendible me parece que mal va, ¿no? Bueno, el policía nacional Alfredo Perdiguero en el programa Sálvame en septiembre de 2019, esa es la fotografía que tenéis ahí, ¿vale? Está aquí a la derecha, esta es Blanca Fernández Ochoa, sinceramente no recuerdo qué pasó con ella. Sin embargo, Alfredo Perdiguero ha explicado a Confileal que tales argumentos no son ciertos porque ningún portavoz sindical tiene que pedir permiso para hablar en un medio de comunicación, así mismo ha relatado que hizo en referencia a otras informaciones ya reveladas en otros medios de comunicación y por las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado. Vale, es lo que os estoy diciendo, él como sindicalista se está creyendo que puede hablar más de la cuenta y él se está agarrando a las informaciones que ya estaban, pero es verdad que hay un código que hay que pedir permiso expreso, aunque sea para hablar de lo que ya está publicado en medio y de lo que ya ha dicho la policía. El motivo, pues porque puede estar generando o digamos poniendo piedras en el camino en la investigación, entiendo, ¿vale? Entiendo que él se quiera defender así, pero entiendo que está pudiendo poner piedras en el camino o engordar un poco más un problema donde a lo mejor no lo hay porque la investigación va bien y él la está obstaculizando, generando que los periodistas se interesen más por seguir a la familia, a ver qué pasa y al final peor, ¿no? Bueno, respecto a esta sanción, presentó una batería de alegatos en un recurso ante el Tribunal Supremo, pero ninguno convenció a los magistrados. Y sobre el tuit, la segunda sanción por la que se le impuso 15 días, que ya os digo, un mes y medio, pues bueno, o un mes y dos semanas. Un tuit de un equipo de balonmanos de Navarra. Según esa sanción por la que se le impuso 15 días, su pensión de preisuerdos se produjo según la resolución de la Dirección General de la Policía por realizar un comentario en Twitter en el que ponía en duda el equipo de balonmanos de Navarra, el Betia, gritase goraeta mostrando en su perfil la condición de policía nacional. Consideraron que había cometido una falta grave tipificada en el artículo 10.2 de la citada ley bajo el concepto de la grave desconsideración con los superiores compañeros subordinados o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la institución policial. Evidentemente, está dejando en entredicho a la policía por una actitud propia de él, ¿no? Pidió que el audio se pasara por el programa Avid en el recurso. Alegó que en ningún momento acusó al equipo de balonmanos de verter de forma voluntaria la expresión goraeta sino únicamente si era la expresión preferida o era fruto de un montaje. Bueno, que puso en duda si eso lo habían dicho, ¿no? Además, el subinspector ha explicado que solicitó por recomendación de compañeros de la Guardia Civil a la Unidad de Delitos Telemáticos que se pasase ese audio por leer el programa Avid para que se transformara en caligrafía y poder confirmar sin ningún tipo de duda el contenido del mensaje, pero tal petición no fue aceptada. No sé, tampoco voy a seguir leyendo porque, bueno, más o menos dice lo mismo sobre el tuit. La cuestión, 30 días por un motivo, 15 días por otro, creo que ha cometido errores. Ahí en la vida hay que saber asumir los errores. Entiendo que tiene una pequeña excusión o justificación por ser sindicalista y poder hablar en los medios sin pedir permiso y tal que cual, pero mientras que hay una investigación abierta, que menos que pedir permiso si vas a salir en televisión, aunque sea para repetir lo mismo que ya se sabe en los medios, ¿no? Y con respecto al tuit, muy torpe, ¿no? Un policía que ponga en duda ni que tergiverse ni que pueda dar a entender algo que es o no es. En fin, pues sí que es verdad que tergiversa un poquito lo que la policía quiere mostrar, ¿no? Que es no meterse en lío, sino arreglarlo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os parece que un policía, a consecuencia de salir al ensálvame, pues tenga también estos problemas? Aunque entiendo que la culpa la está teniendo él en primera persona. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.